Muy buenos días, mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Este año estamos en el IES Don Bosco de Albacete y aquí me vais a tener hasta que me jubile. Entonces iré subiendo al canal videotutoriales sobre los módulos que vaya impartiendo en el Don Bosco. Este año, por ejemplo, estoy impartiendo el módulo profesional de configuración de infraestructura de sistemas de telecomunicaciones y voy a ir subiendo algunos videotutoriales que sirvan de repaso para el examen. Vamos a empezar viendo, por ejemplo, características de las antenas y luego iremos ya pasando a lo que es el cálculo de toda la infraestructura. En este caso vamos a empezar por la TDT. Vamos a empezar por lo que son elementos para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con las antenas. Vámonos aquí a la página. Vamos a ver, por ejemplo, para el fabricante Televes. Bien, vámonos aquí a televes.com, le damos a distribución de TV. Vamos a mirar, por ejemplo, antenas terrestres. Pinchamos sobre antenas terrestres y vamos, por ejemplo, a la seriedad. El caso es coger una antena para poder ver sus características y que podáis entenderlas y sirva de repaso para el examen. Vamos a coger, por ejemplo, la DATBOS. Pinchamos. Bien, dentro de la DATBOS, bueno, pues vámonos, tenéis aquí las especificaciones técnicas. Perdón, aquí, especificaciones técnicas, pero también las tenéis aquí en documentación en la hoja técnica. Vamos a abrir la hoja técnica. Bueno, aquí tenéis cómo realizar el montaje, pero vámonos a lo que es las especificaciones que las tenemos por aquí y vamos a ir viéndolas. Bueno, ahora lo tenemos en varios idiomas. Aquí tenemos el español, ¿vale? Y inglés y aquí tenemos dos referencias. Vale, mirad, lo primero, ¿qué referencia tengo que coger? Aquí, por ejemplo, vemos la 149921 y la referencia, vaya, 149941. Bueno, pues ahora lo primero es, ¿qué referencia tengo que coger? Es decir, si yo tengo que hacer un pedido de la antena, ¿qué pedido hago? La 2.1 o la 4.1. Bueno, nosotros la queremos para TDT. Como la queremos para TDT, la TDT sabemos que va entre los 470 y los 694 MHz, ¿vale? Acordaros que con el segundo dividendo digital se reagruparon los canales y se dejó la banda de los 700 para el 5G y la banda de los 800 para el 4G. Luego, nosotros nos interesa esta antena. Es decir, si os dais cuenta, la diferencia es que esta va hasta los 694 y esta antena va hasta los 790. Es decir, esta antena no está adaptada al segundo dividendo digital. Esta sí, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a coger es ya una antena que esté adaptada al segundo dividendo digital. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, daos cuenta que esto, si me voy a especificaciones técnicas, lo que tengo es prácticamente un resumen de esta hoja, ¿vale? Bien, dice modo off, pasivo, on, activo. Entonces, claro, ya viene la duda. ¿Esto qué son? ¿Dos antenas o es una antena o esto qué es? Bueno, esto lo que es, es el dipolo activo. Es decir, que lleva un amplificador, la propia antena. Entonces, aquí lo que nos dice es que la antena, ese dipolo activo puede estar en off, es decir, lo podemos tener desactivado o en on lo podemos tener activado. Voy a ampliarlo un poco más que se vea. Vale, entonces, ¿qué es lo que me dice? Bueno, dice modo off. Vamos a suponer que está en modo pasivo y lo que nos dice entonces que la ganancia es una ganancia de 17 decibelios, ¿vale? O la antena, podemos activar ese dipolo activo, ponerlo en on y entonces tendríamos en máxima una ganancia de 42 decibelios. Ahora sigo explicando por aquí, pero vámonos de aquí abajo. Dice tensión de alimentación, dice 0 voltios o entre 12 y 24. Bien, daros cuenta, si yo tengo 0 voltios de alimentación, lo que significa es que el dipolo estaría en modo pasivo. Si meto una tensión de alimentación entre 12 y 24 significa que activo el dipolo, con lo cual ahora tendría una ganancia de 42 decibelios. Lo que también nos está indicando aquí es el consumo, es decir, si tengo la antena en modo off, en modo pasiva, no tiene consumo y si le meto una tensión entre 12 y 24, paso la antena a modo on, es decir, he activado el dipolo activo y tengo una ganancia de 42 y un consumo de 40 miliamperios. Bien, ¿qué más tengo por aquí que me indique la antena? Bueno, pues tengo, por ejemplo, nivel de señal de uso recomendado. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo que significa es que me recomienda al fabricante que si tengo una señal que le llegue a la antena de más de 75 decibelios microvoltios, pues que deje la antena en modo pasivo. Pero, sin embargo, si tengo una señal de menor de 75, me recomienda que lo active. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, por ejemplo, vemos que tenemos, pone nivel de salida auto. ¿Qué significa? Bueno, pues esto lo que significa es que la ganancia se regula automáticamente en función del nivel de salida. De todas formas, tenéis aquí un asterisco, con lo cual, si tenéis un asterisco, lo que tenéis que hacer es veniros aquí, nos vamos hacia abajo y vemos que dice la ganancia varía automáticamente en función del nivel de salida. ¿Vale? Pues esto, en función del nivel de salida, se regula la ganancia, dando que resta un máximo como mucho de 42 decibelios. Bien, ¿qué más tenemos aquí en esta hoja de características? Bueno, lo que tenemos, si os dais cuenta, es la figura del nivel de ruido. En este caso es 1,2 decibelios. Si os dais cuenta, es un nivel de ruido pequeño. Cuanto más cerca está el amplificador de la antena, mejor nivel de ruido tiene. No sé si los amplificadores de mástil estarán sobre 3,4 y los amplificadores de interior, algunos llegan hasta 9. Bueno, pues nada, acabamos de ver, como repaso, porque esta antena, esta referencia está adaptada al segundo dividendo digital, esta no, que esta antena se puede poner en modo pasivo o modo activo, es decir, tiene un dipolo activo que lo podemos activar o no, ¿cómo? Pues metiendo 0 voltios o 12,24. Hemos visto también que si lo tenemos en modo pasivo, la ganancia es 17, si lo tenemos en modo activo, 42, con una ganancia que se regula en función del nivel de salida, el nivel de ruido, la recomendación y luego también lo que nos dan es el ancho de haz, el ancho de haz 30 grados. Es decir, esta antena tiene una directividad que dentro de esos 30 grados, pues yo recibo el nivel de señal con una potencia del 50% hacia arriba, pero si me salgo de estos 30 grados, es decir, todo lo que recibiera por aquí, fuera de esos 30 grados, lo voy a recibir con una pérdida de 3 decibelios, es decir, puedo recibir el 50% o menor de la señal. También lo que nos dan en la, bueno, la relación delante-detrás y luego también lo que nos dan en la carga al viento. Aquí, vamos por ejemplo aquí y si os dais cuenta nos dicen carga al viento para 130 kilómetros hora, es decir, estos son antenas que están situadas a menos, si os leéis el reglamento, o lo tenéis que leer, de menos de 20 metros, es decir, situadas a menos de 20 metros, se considera una carga al viento de 130 kilómetros hora. Y para eso el fabricante nos dice que va a tener una exposición de unos 120 newtons. Y para una carga al viento de 150 kilómetros hora, es decir, esta misma antena la podríamos situar, por ejemplo, en un tercer piso, que más o menos a unos 3 metros por piso podría ser unos 9 metros, por si consideras el bajo o no consideras el bajo. Vamos a poner entre 9 y 12 metros. Pues esto, entre 9 y 12 metros, pues como está la antena a menos de 20 metros, consideraría este caso 130 kilómetros hora. Y lo cual, esta antena ejerce una carga de 120 newtons. Sin embargo, si yo pongo esta antena, por ejemplo, en un octavo, una media de 8 por 3, 24, serían más de 20 metros. Con lo cual, ya los cálculos para esa antena no los tengo que hacer a 130 kilómetros hora, los tengo que hacer a 150 kilómetros hora. Con lo cual, tendríamos una carga al viento de 165 newtons. ¿Vale? Bueno, ¿qué más podemos ver por aquí? Bueno, pues, proyecto de lanzamiento, el dibujo en CAD. Esto nos vendría bien si tenemos que hacer algún proyecto. Ejemplo de aplicación. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo de aplicación. Daos cuenta que el mismo cable de bajada pone aquí VDC. Es decir, estas antenas, el dipolo activo, se alimenta por el mismo cable de señal. Por el mismo cable que tenemos, la bajada de señal es por el que aprovechamos para alimentar el dipolo. Es decir, esta antena no necesita ningún cable eléctrico para alimentar ese dipolo, sino que es por el propio cable de antena. Bueno, ya información adicional. Ah, bueno, mirad, tenéis aquí información adicional. Por ejemplo, tenéis lo que es el plano horizontal y el plano vertical. Aquí ya sabéis que lo que se hace es, se trazarían aquí 30 grados, vamos a suponer que está por aquí, y donde corte, ahí es donde tenemos el ancho de haz. Eso luego lo explicaré más detenidamente. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? La respuesta en frecuencia. Vale, esto es otra cosa que os quería comentar. Hay muchas veces que veis las gráficas y decís, ¿y esto qué es? Porque tengo dos líneas, una grise y otra amarilla. Bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo. Esta antena estaba adaptada al segundo dividendo digital. Ya hemos dicho que va entre los 470 y los 694. Vale, esto. ¿Qué ganancia tiene más o menos en ese ancho de banda? Bueno, pues veo que tiene unos 17, el máximo. Vale, y ahora estoy viendo otra gráfica por aquí amarilla. ¿Qué significa la gráfica amarilla? También está entre los 470 y los 700 y aquí veo que tiene una ganancia de más o menos 42. Vámonos otra vez aquí a las especificaciones técnicas. Uy, veo aquí ganancia 42, ganancia 17. Ganancia 42, ganancia 17. Dipolo activo, activado, no activado. ¿Qué es lo que significa entonces esta gráfica? Bueno, lo pone también aquí, por si no se había ido a cuenta. Boss on, Boss off. Es decir, esta es la gráfica de la ganancia en modo pasivo y esta es la gráfica de la ganancia en modo activo. Con lo cual, aquí podemos ver, si yo tengo el dipolo activo sin alimentar, esta sería la curva de mi ganancia. Y si yo tengo el dipolo activo alimentado, tendría esta, la amarilla. ¿Vale? Y ya, bueno, más o menos con esto, pues acabamos de hacer un repaso. De las antenas, eso sí, también mirad, esta. Mirad aquí, una cosa curiosa. A veces también, a ver, aquí me viene 149921, 149921. Vale. En este caso, no hay confusión, pero a veces te viene 149921 barra 149922. Entonces, tened cuidado con esto, porque si queréis una antena y pedís la referencia 149922, lo que os viene es un embalaje colectivo de seis antenas. Entonces, si queréis una antena y os equivocáis, pues os vais a tragar las otras cinco. Entonces, aquí, por ejemplo, eso es lo que me está diciendo. Embalaje individual, es decir, aquí el fabricante nos envía solo una antena y aquí nos envía un embalaje de seis antenas. Pues esto es porque si tú eres instalador y tienes, por ejemplo, una obra que ocupa varias viviendas y necesitas 7-8, pues pides ese embalaje que te va a salir más económico. Y ya con eso, pues prácticamente, bueno, fijaros que el segundo dividiendo digital te dice LTE 700. ¿Qué es esto? Bueno, pues volviendo aquí, lo que podemos ver es que esta antena hemos dicho que está adaptada al segundo dividiendo digital y esta no. Bueno, pues esta es porque, si os dais cuenta, ya llevo incorporado el filtro LTE. Ah, se lo pone. Eso me pasa por no leer mientras que explico, ¿vale? La antena inteligente con sistema voz diseñada para la recepción TDT de calidad optimizando el rechazo a la banda LTE. Esto significa que tiene un filtro que ya lo que nos está haciendo es eliminar la banda de los 700 para que el 5G no nos produzca interferencia en la captación de señal de la TDT. Bueno, ya con esto prácticamente tenemos el repaso de lo que es las características de las antenas para el examen y conforme vaya sacando tiempo os iré subiendo ejercicios de cálculos de infraestructura común de telecomunicaciones, por ejemplo, para el tema de radiodifusión sonora y televisión. Bueno, con esto lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.